Ustedes nuevamente. La gente se pone a murmurar. No se sabe ni una canción. No me sé canciones de Luis Miguel. O aquella que dice fría como el viento, peligrosa como el mar. ¿Otra que sea de las más conocidas de Luis Miguel? Tú, la misma siempre tú. Ah, esa sí la he escuchado. Esa es la incondicional. ¿Sí se la sabe? Esa sí la he escuchado, pero no me la sé. Bueno, yo sé que muchos son fans. Ustedes así le gustan Luis Miguel. Ese ya cantó cinco aquí ahorita, que usted le anunció la noticia. Sí, yo le decía a Carolina que con esta noticia ya me estoy alistando con todos en la casa. Ah, pero a todos les gusta. Sí, es que a todos desde María Fernanda, porque Carlos lo escucha mucho, entonces María Fernanda ya se la sabe todas. Son fans familiares. Es que es un conciertazo de generación tras generación, porque ¿quién no creció lloviendo al sol de México? Estoy hablando de Luis Miguel, que ha anunciado hoy a través de las redes sociales, de sus redes sociales, el Tour 2024. Y vean nada más y nada menos, Luis Miguel Tour 2024. Y aquí el 2 de febrero aparece que estará en Tegucigalpa, Honduras. El 2 de febrero. El 2 de febrero del próximo año, para que la gente se prepare. Fíjense que él... ¿Cuánto es Honduras ahí? Es el 4, 1, 2, 3, 5, el 5, el quinto país. Tegucigalpa, Honduras. O sea que anuncia gira por Centroamérica. Y la gente lo esperaba, porque recientemente Luis Miguel anunció una gira, solamente Argentina, México, Estados Unidos y creo que Canadá. Fueron como los países que él anunció y todo el mundo se quedó como a la expectativa, que por qué no venía a Centroamérica, Latinoamérica. Pero hoy ya ha anunciado... Ahora, muchas personas... ¿Usted le gusta la música a él? No, a mí me encanta la música, su vida, él y todo. Sí, es que yo estaba leyendo unos comentarios que decía que las fans estaban decepcionadas porque muy viejitos, muy arrugaditos. O dicen que es un doble. Y dicen que está poniendo un doble. No, pero es él. Es que está delgado, ¿verdad? Y obviamente ya está mayor Luis Miguel, ya tiene... Y tiene esa foto, no está arrugadito. No, mire, yo estuve viendo el sábado justamente, me salió una página en Instagram que es fans de Luis Miguel y han subido todos los pedazos de videos de este tour. Pues mire, yo la sube viendo a la tarde del sábado y en efecto se ve distinto, pero es que, oiganme, uno cambia con los años. Ya Luis Miguel no tiene 30. Sí, tiene 52. 50 y algo. Sí, 52 años tiene Luis Miguel. Entonces obviamente lo quieren ver con el mismo cipote, con los dientes separados. O sea, es imposible. Es imposible todos cambian. 53 años cumplió el 19 de abril Luis Miguel. 53 años. Sí, ya se le notan los años, pero ¿sabe qué me encanta? Que la voz, eso le iba a decir, la voz sigue intacta. Es por eso yo estuve viendo todos los conciertos llenos totales, todo el espectáculo de la presencia en el escenario y la voz igualita. Mire Alex, yo conocí a alguien que quería ir a un concierto de Luis Miguel a los Estados Unidos. Incluso no había iniciado la gira y ya están agotados, en este caso, los boletos para Estados Unidos. Todo el tour ya se ha vendido. Todo el tour, Estados Unidos, México incluso, ya se vendió completamente. Usted ya no encuentra boletos porque los tiene que comprar, en este caso esta gira, a través de una página web de Luis Miguel. Ahí usted, pero quiere acceder ahí y no hay boletos. Sí, no, de hecho, estas fechas todavía no están publicadas en la página de Luis Miguel. Todo habilita en la preventa, pero me imagino que tipo enero, ¿verdad? Sí, porque, no, 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 ya me imagino que en unos días o meses lo van a publicar, pero ahorita no está todavía, está hasta diciembre el calendario, estas fechas las van a publicar después. No, pero él la publicó en su página de 3.1. No, o sea, que no puede comprar ahorita el boleto. Ah, todavía no hay mentes. Está hasta diciembre, está hasta diciembre, el 18 de diciembre. Así que para los seguidores de Luis Miguel, ya saben, viene a Honduras, allá nos vemos, si Dios permite. Tiene buena fama. Perdimos a César. Sí, ah, no, Luis Miguel yo siempre lo he dicho. Por fin, algo que le gusta, miren. Y fíjese que mucha gente... No, yo he dicho, por ejemplo, Ricardo Arjona, el de Ricardo Arjona. Miren, esto le iba a decir que ir a conciertos porque les pregunté a los dos... O sea, yo voy al que me gusta. Les pregunté a las dos y dijeron de que la voz la mantiene, ¿verdad? Sí. Yo he ido a los mejores conciertos que yo he ido, es de Maná, de Marco Antonio Solís y Ricardo Arjona. Que usted los escucha cantar y no hay ninguna diferencia entre lo que canta en los discos, que es arreglado y todo, con la realidad. Yo he ido a los tres que usted mencionó. Ahora, usted va a conciertos que mejor se va a un hombre. ¿Por qué? Porque no canta nada. No, o el playback, o la voz. No, o sea, el playback y no canta nada. No, pero usted sabe, por ejemplo, que esta calidad de artistas, ya solo lo ve, sabe usted, por ejemplo, que Luis Miguel incluso se pelea cada rato con su gente de audio. No, y hay que decir algo. Porque le suban, porque le bajen y usted escucha como el canta. Mire, Luis Miguel tenía seis años retirado de los escenarios. Tiene lleno total, sin nuevo disco. Tiene problemas económicos, dicen. Dicen, yo no lo dudo realmente. Ahí lo va a recuperar el billetillo. Sí, hombre, está lleno. No, pero si está bien, es un éxito. También más fans a través de todo ello, ¿verdad? Porque usted a través de la historia de él puede entender por qué muchas cosas en su vida. Indiscutiblemente es un artista que ha trascendido desde muy joven. Ha tenido una trayectoria impresionante por el talento indiscutible.